Chiapas. Chiapas a diario. Un espacio informativo del diario de Chiapas. Bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo. Ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario. La escena global de la información. Buenas tardes. Buenas tardes a la emisión de Chiapas a diario. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos hacen el favor de conectarse a través del Internet para dar seguimiento a las noticias y comentarios de este programa. Entre otras cosas, entre otras noticias que destacan en este día, podemos mencionar las siguientes. A días de la polémica desatada por un mensaje en Twitter en el que Ricardo Salinas Pliego señalaba que TV Azteca iba a privilegiar la transmisión de un partido de fútbol de Liguilla en lugar del debate presidencial, el presidente del grupo Salinas reavivó la controversia asegurando que la mayoría de los mexicanos no están interesados en ese ejercicio democrático. Dijo además que los eventos en cadena nacional nos remiten a tiempos oscuros de nuestro pasado. En un extenso mensaje difundido a través de su blog personal, Salinas Pliego dijo que apenas 15 por ciento del público dice estar interesado en ver el encuentro de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República, mientras que 54 por ciento de la población asegura que no le llama la atención en lo más mínimo. La decisión de no difundir el debate por TV Azteca se trata, dice, de una legítima estrategia corporativa que está basada en las preferencias del público, dando a entender que el pueblo mexicano prefiere el fútbol. Nosotros estamos en el negocio de entender bien las preferencias del público y tomar decisiones de programación en consecuencia. O sea que la polémica va a continuar del debate sobre el debate. El presidente Felipe Calderón dijo que da pena decir que la corrupción permitió la penetración del crimen en instituciones de seguridad, por lo que exhortó a las 28 entidades del país que faltan a que concluyan el proceso de certificación de sus policías, como ya hicieron cuatro entidades como esta, que es gobernada por Rafael Moreno Valle, es decir, por el estado de Puebla. Ojalá así cumplan los demás estados, dijo Calderón. El mandatario señaló que cuando les explota el problema, los estados, es decir, en las entidades federativas, las 28 que faltan de certificarse, no tienen fuerza policial, por lo que el problema se agrava. El llamado, agregó Calderón, no es un exhorto del presidente de la República, sino un mandato de ley para que certifiquen a sus cuerpos policíacos. El mandatario estuvo acompañado de Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México, del gobernador poblano Rafael Moreno Valle y su esposa, de los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Defensa Nacional, Guillermo Galván, de Marina, Mariano Francisco Sáinez, inauguraron las instalaciones de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza. El Cónsul General de México en Guatemala, Carlos Sada, perdón, el Cónsul General de México en Nueva York, Carlos Sada, protagonizó hoy la tradicional ceremonia de apertura del mercado Nasdaq para celebrar la festividad mexicana del 5 de mayo, que mañana conmemora el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Sada fue el encargado de presionar el botón con el que cada mañana se dan comienzo a las actividades en el mercado Nasdaq, situado en la emblemática plaza neoyorquina de Times Square y donde cotizan algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, como Apple y Google. Tras la ceremonia de apertura de ese mercado, las pantallas de televisión gigantes del Nasdaq en esa plaza proyectaron un video explicativo sobre la histórica Batalla de Puebla. Continuando con las noticias, la policía canadiense dijo hoy que sigue esperando que un detenido evacúe de su cuerpo la tarjeta de memoria de una cámara de video que puede revelar detalles de un trágico incidente en el que una estudiante mexicana murió tras caer más de 300 metros desde un parapente. El accidente se produjo el pasado fin de semana cuando Lenami Godínez Ávila, de 27 años de edad, que estudiaba en la Universidad Simone Fraser de Colombia Británica, realizaba su primer vuelo de parapente en tándem con un instructor, William Orders, a unos 125 kilómetros al este de la ciudad de Vancouver. A diferencia de la elección de hace seis años, México tiene una necesidad de participación ciudadana que no esté dividida, aseguró el candidato de la coalición, Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. Al participar en el encuentro interdistrital de Rotary International, Peña Nieto expuso que el primero de julio próximo habrá un ganador de la presidencia y a partir de entonces habrá que trabajar en unidad. El primero de julio, reiteró, habrá un ganador y a partir de ahí será importante trabajar en unidad. Por su parte, la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, reconoció la amenaza grave que enfrentan los periodistas en México y en estados como Veracruz y argumentó que el crimen organizado hace de las suyas en entidades gobernadas por el PRI, donde los mandatarios estatales no han cumplido con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía. En un mensaje difundido esta mañana, dijo que si en el siglo XX la censura oficial del PRI fue autoritaria y antidemocrática. La dictadura que hoy pretende el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al Estado de Derecho y a nuestras libertades. Esto comenta Josefina Vázquez Mota. Don Armando, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge Enrique, y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos. Hoy es viernes, hoy es viernes y comienza ya el fin de semana. Pues estamos contentos, alegres, ¿verdad?, para descansar un rato. Bueno, pues fíjate que las noticias que más impactan en estos momentos, pues definitivamente es el Popocatépetl, que ya inició una actividad más fuerte, ¿verdad?, son en las últimas 24 años, dice la nota, se han presentado niveles de actividad muy altos el Popocatépetl o Don Goyo, como le llaman muchos. El sistema de monitoreo volcánico registró tres espamódicos de baja intensidad de manera continua. Este tremor estuvo acompañado por la emisión de una pluma persistente de gases y cenizas que se dirigió principalmente al oeste-noroeste. Asimismo, desde las 1.30 de la mañana hasta las 4.30 de la madrugada, se registraron numerosos segmentos de tremor asmótico de mediana amplitud, así como seis exhalaciones. El presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter que la fumarola del Popo, acompañada de cenizas y gases, se dirigía hacia el Estado de México. Bueno, pues ya esto ha sido, ahí ve usted la actividad que tiene el Popocatépetl en esta madrugada, ¿verdad? Pues simple y sencillamente eso captura la atención de Protección Civil Nacional, principalmente de los sistemas de emergencia, porque, pues, imagínate que hiciera erupción el volcán, simple y sencillamente sería trágico para muchas familias que viven alrededor de ese volcán y otros que no tan cerca, ¿verdad? Pero ahí están las imágenes que está poniendo la producción, ¿verdad? Sobre las imágenes de Don Goyo, intensa actividad del volcán, porque fíjate que el día de ayer en nuestra entidad se registraron ocho sismos de mediana intensidad, pero ocho sismos que también hubo actividad sísmica en casi toda la República Mexicana y por ahí se le está diciendo, se está diciendo, se está comentando que todos los sismos que están sucediendo es debido a la actividad volcánica de Don Goyo. Sí, fíjate, Armando, que las cosas están muy delicadas en el país, no sólo desde el punto de vista natural, sino también desde el punto de vista social y político. Desde el punto de vista natural, tú has constatado que en los últimos días ha aumentado la temperatura, sobre todo en la capital del estado de Chiapas, ha aumentado la temperatura y esto impacta en gran medida en los ánimos, en el temperamento de la gente. Ves cómo la gente anda con un hastío, con una molestia permanente. Como dice, que ando la sangre caliente. Sí, 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 por cualquier cosa, hoy por la mañana, por ejemplo, me comentaban que una persona salía a toda velocidad de un estacionamiento público y se le atravesó una mujer, la empujó, la aventó con el coche y luego la mujer se levantó, se subió sobre el cofre y por lo menos unas dos cuadras él manejó, el sujeto este del vehículo, pues manejó con la persona arriba sin que ninguna autoridad ni nadie pudiera intervenir porque no había autoridad por esa zona del centro, sobre la segunda sur y primera o segunda oriente. y bueno, pues y ves los rostros de la gente que anda en las calles, los automovilistas, los políticos, todo el mundo anda con ganas de pelear. Tenemos el reporte de San Cristóbal, este asunto entre Sergio Lobato y Mariano Díaz Ochoa que también genera pues mayor tensión en algunos grupos. Entonces, la situación realmente es preocupante, sobre todo cuando estamos a dos semanas, a dos días del debate en el que vamos a poder escuchar pues las posiciones o los posicionamientos de quienes aspiran a la presidencia de la República y bueno, pues las cosas siguen poniéndose muy difíciles. En la zona de Nuevo Laredo, por ejemplo, hay 23 muertos en las últimas horas por estos enfrentamientos entre las guerras del crimen organizado. 14 de estos cuerpos se trata de personas que fueron decapitadas y abandonadas, otras fueron colgadas de un puente en Nuevo Laredo, o sea que la situación en el país reclama mucha atención de parte pues de todos y mucha serenidad de parte de quienes hacen el trabajo político para que pues ayuden a que el país continúe pero que evite sobre todo la confrontación, los conflictos y pues tanta violencia puede llegar a poner en riesgo pues no sólo la vida democrática sino la vida de la sociedad que es lo más preocupante. Como decía el presidente Calderón, ahora sólo falta que el Popocatépetl pues nos traiga una desgracia más, ¿no? Bueno, sí, fíjate que hay un seguimiento mundial de muchas organizaciones de protección civil sobre este asunto de la erupción de la posible erupción del volcán Popocatépetl, pero según los esotéricos dice que esto el inicio del fin pues recuerda que están diciendo que este año el 12-12-12 terminará el mundo, empezará el desastre del mundo hasta el 21 del 12-12, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la actividad que tiene Don Goyo simple y sencillamente está afectando en el ánimo, en la actitud y negativamente de muchos ciudadanos porque pues el volcán puede ser el provocador de calor, puede ser el provocador de tantos sismos que se han registrado y en el ánimo de la gente, según comenta el maestro Jorge Enrique, verá que ya la gente anda con ganas de sacar sus armas y ponerse a pelear, pues el asunto que tú comentas de Sergio Lovato y Mariano Díaz Ochoa, simple y sencillamente me parece que esta actitud de pleito entre los dos demuestra que ninguno de los dos tiene la inteligencia necesaria para sentarse y platicar en una mesa, ellos todos lo arreglan a golpes, esto ni siquiera Lovato fue capaz de irle a decir en su cara a Mariano Díaz Ochoa, sino fue a través de un mensaje de su celular donde lo reta a golpes en el lugar que quiera Mariano, en el lugar que escoja Mariano y a la hora que escoja Mariano, la fecha que escoja Mariano, imagínate nada más todo eso que está pasando mientras el volcán está a punto de hacer erupción. también lo de los cuatro aspirantes a la presidencia de la república que van a tener el debate, debate, no una rebatinga espero, sino el debate, el debate de ideas allá el día domingo a las 8 de la noche que inclusive el regente, el jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que ya va a instalar una pantalla gigante en el Zócalo para que la gente mire eso, pues esperemos que el volcán Don Goyo no también afecte el ánimo de los cuatro y se pongan a pelear ahí y se reten a golpes como Sergio Lovato con Díaz Ochoa, esperamos que Doña Josefina, Cuadri, Andrés Manuel y Peña Nietos, pues vayan y expongan sus ideas, ¿verdad? Cada uno exponga sus ideas y aproveche el tiempo para demostrar que este, pues cada uno puede ser el mejor presidente o la mejor presidenta de México, fíjate que eso sería importante y nos gustaría ver, ojalá, ojalá y no pierdan el tiempo ese, ¿verdad? para simple y sencillamente aventarse el lodo, criticarse, hablar del pasado y olvidarse del futuro cuando nosotros tenemos tantas penas, ojalá y la actividad del volcán Popocatépetl no afecte en el ánimo de ellos como está afectando también allá la zona norte en Sinaloa que siguen agarrándose a balazos, ¿verdad? Que ahí sigue el enfrentamiento entre el ejército mexicano y los grupos de la delincuencia organizada pero no solamente en Sinaloa en muchas otras partes del país está esa situación ojalá y tampoco sea el problema de Don Goyo y esperamos que ya Don Goyo se calme que el Popocatépetl se calme para que ya no haya tantos temblores ni haya tantas situaciones negativas entre nosotros los seres humanos ¿verdad? como esa actitud que tú comentas de que un fulano se llevó arriba de su cofre a una pobre mujer que iba gritando también ella según me comentas fue imprudente ¿verdad? Totalmente no, entonces se expone también a sufrir un accidente por andar con esas cosas de encaramarse a un cofre agarrarse y no quererse bajar y el hombre acelerar y ahí la llevaba ¿verdad? como ambulancia gritando a la mujer por toda la segunda sur ¿verdad? y el pleito entre Lobato y Díaz Ochoa que no tienen que demuestra Lobato y Díaz Ochoa que no tienen ideas que no piensan que no son políticos preparados para debatir sus ideas o confrontar sus ideas pues en una mesa ¿no? o en un programa de radio o lo que sea no, aquí el chiste es acabarse medio matarse ese es el gran problema que hay ¿verdad? Hoy la violencia puede llegar a límites indescriptibles mira hoy la verdad yo siento mucha pena por el fallecimiento de la maestra Margarita Blanca Margarita Alegría la verdad me da mucha pena mucha tristeza la conocí fuimos de alguna manera compañeros en alguna parte de la vida en el trabajo docente y bueno yo la tengo en un buen aprecio pero pues eso de nada sirve cuando como resultado de esta tremenda violencia que hay de estas pasiones que se despiertan derivados de la condición humana pues se dan no solo accidentes sino desgracias terribles ¿no? yo creo que la sociedad los adultos los niños los jóvenes todos deben ver qué es lo que está pasando y verse reflejados en algunas circunstancias que se quedan en la vida que son las que están provocando toda esta devastación entre los seres humanos el bullying la violencia juvenil la violencia política la forma de de entablar esa interlocución tan agresiva en algunos casos entre políticos pues todo tiene que ver con la violencia que necesitamos de alguna manera pues ir serenando ¿no? pareciera que las vacaciones de Semana Santa pues no cumplieron su parte ¿no? porque se tenía entendido que la gente iba a regresar después de vacaciones pues un poco más más tranquila el puente largo este último puente largo del 30 y primero de mayo pues tampoco cumplieron esa función de hacer que la gente se fuera a bañar a las albercas o a los balnearios o algún río o sacar esa parte de los demonios que se van acumulando por el estrés del trabajo diario parece que no cumplió su función y al contrario lo único que han regresado muchos es con más auge con más deseos con más trayectoria y con más injundia para terminar de aniquilarse ¿no? entonces una recomendación para todos los tiempos no están para pues ir impulsando y promoviendo tanta violencia tenemos que hacer un esfuerzo desde la casa desde la familia desde las parejas desde las escuelas desde las iglesias tiene que haber una actitud de mayor serenidad si no realmente los tiempos nos van a ganar no sé si porque es el año electoral porque es final de sexenio porque es cuando se ajustan plazas de trabajo porque es cuando se cierran los presupuestos no lo sé pero algo está pasando que la gente está bastante violenta lo vemos los que circulamos a bordo de un automóvil vemos como transporte público como los particulares como se dan esos arrancones esos tropiezos en el camino y bueno hay que tener mucho cuidado yo creo que las autoridades aquí deben de intentar una estrategia para reducir de alguna medida estos niveles de violencia que pueden llegar a volverse algo más que preocupantes no y si ratificamos enviamos a la familia López Alegría nuestro sentido pésame nuestra solidaridad en estos momentos tan difícil por el fallecimiento de la maestra Blanca Margarita López Alegría ella era titular del centro cultural Jaime Sabines y también poeta escritora y maestra del COVAX tengo entendido daba clases en el COVAX entonces pues tomar sentido pésame también también nosotros en un momento de la vida caminamos al lado de Blanca Margarita dentro de una actividad periodística y la tratamos y vimos fuimos muy amigos porque su profesionalismo verá la entrega de su trabajo semanal ella escribía semanalmente tenía una sección de cultura pues siempre siempre hizo eso que le tuviéramos un gran respeto y un gran cariño descanse en paz pues Blanca Margarita la maestra la maestra Blanca Margarita López Alegría y volviendo al tema de la violencia pues siete qué está pasando qué es lo que está pasando decíamos nosotros que iniciamos con el programa también sobre la actividad de Don Coyo están monitoreando así 24 horas al día y muy intensamente aquí en Chiapas a dos volcanes que es el volcán Tacaná y el Chichonal que acaba de ser 30 años verá que hizo acaba de cumplir 30 años que hizo erupción verdad entonces pues tal parece que el mundo está un poco violento dice o muy violento porque también en otras partes pues se han habido guerras siguen habiendo guerras muertos pleitos una actividad demasiado violenta en México pues en la zona norte del país sigue sigue convulsionada por tanta violencia y este pues el centro del país está en alerta máxima ya por la actividad del Popocatépet recordemos que en la parte suroriente del Distrito Federal está cayendo ceniza demasiado ceniza hoy lo veíamos en la televisión como está cayendo ceniza en un ratito sobre los carros pues esto ya ponen alerta hasta este momento según el presidente de la República no hay necesidad de evacuar a nadie verá pero si los ponen alerta ya tienen todo y pues es un momento difícil porque mañana en Puebla es el aniversario de la batalla del 5 de mayo entonces están preparados todos los festejos cumple no sé cuántos años no recuerdo y estará presente el que va a presidir todos los festejos es el señor presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa que ya a partir de esta tarde tendrá que estar en Puebla para iniciar los festejos entonces pues simple y sencillamente ojalá y no intensifique su actividad del popo porque les va a echar a perder allá la fiesta y a nosotros también por supuesto porque si algo sucediera pues también a nosotros nos lastimaría muy bien Armando nos vamos a una primera pausa y continuamos ven y participa este día de las madres con tu mejor carta a mamá las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial depósita las del primero al 8 de mayo en los módulos de atención del diario de Chiapas nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador participa y regala a la mamá un momento inolvidable en apoyo a la economía de los chapanecos el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012 sin embargo no olvides pagar tu reprendo vehicular 2012 aprovecha los descuentos por pago oportuno 20% en enero y 10% en febrero realízalo en las principales instituciones bancarias infórmate al 611-2735 y 0187163-105 www.haciendachiapas.gov.mx secretaría de hacienda gobierno de Chiapas ven y participa este día de las madres con tu mejor carta a mamá las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial depósita las del primero al 8 de mayo en los módulos de atención del diario de Chiapas nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador participa y regala a la mamá un momento inolvidable veo nuestra tierra llena de oportunidades me siento orgullosa de nuestro pasado y esperanzada de nuestro futuro soy Mónica Riola y amo a Chiapas y es con esa pasión que dedicaré los mejores años de mi vida a trabajar por ti y nuestra gente Kioscopio Radio arte y cultura para las redes sociales con Gamey García Varela una voz cosmopolita en el medio de todo Kioscopio Radio los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde en vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas en vivo en el jardín de los encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Radio Kioscopio Radio míralo y compártelo por Diario de Chiapas punto com toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio Diario de Chiapas punto com en el Diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales Diario de Chiapas punto com siempre a la vanguardia en apoyo en la economía de los chiapanecos el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular dos mil doce sin embargo no olvides pagar tu reprendo vehicular dos mil doce aprovecha los descuentos por pago oportuno veinte por ciento en enero y diez por ciento en febrero realízalo en las principales instituciones bancarias infórmate al sesenta y uno uno veintisiete treinta y cinco y cero uno ochocientos setenta y uno sesenta y tres ciento cinco triple doble punto haciendachiapas punto com punto mx secretaría de hacienda gobierno de chiapas ven y participa este día de las madres con tu mejor carta a mamá las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial depósitalas del primero al ocho de mayo en los módulos de atención del diario de chiapas nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador participa y regala a la mamá un momento inolvidable veo nuestra tierra llena de oportunidades me siento orgullosa de nuestro pasado y esperanzada de nuestro futuro soy monica riola y amo a chiapas y es con esa pasión que dedicaré los mejores años de mi vida a trabajar por ti y nuestra gente kioscopio radio arte y cultura para las redes sociales con gamey garcía varela una voz cosmopolita en el medio de todo kioscopio radio los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde en vivo desde el kiosco central de san cristóbal de las casas en el jardín de los encuentros kioscopio radio kioscopio radio kioscopio radio kioscopio radio kioscopio radio míralo y compártelo por diario de chiapas punto com ¡Gracias por ver el video! Diario de Chiapas.com, siempre a la vanguardia. Chiapas.com.mx, Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Ven y participa este Día de las Madres con tu mejor carta a mamá. Las tres mejores saldrán premiadas con una deliciosa comida que disfrutarás con alguien especial. Depósitalas del primero al ocho de mayo en los módulos de atención del Diario de Chiapas. Nosotros te avisaremos si eres el afortunado ganador. Participa y regala a la mamá un momento inolvidable. Veo nuestra tierra llena de oportunidades. Me siento orgullosa de nuestro pasado y esperanzada de nuestro futuro. Soy Mónica Riola y amo a Chiapas. Y es con esa pasión que dedicaré los mejores años de mi vida a trabajar por ti y nuestra gente. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de tres a cinco de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de chiapas punto com. Toda la opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536. A las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos acompañando y como siempre nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y tengo en el teléfono ya mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes. Bueno, el soló que con Miguel Álvarez del Toro ha llegado a tener un importante repunte de las visitas a este importante sitio, convertirse en uno de los sitios favoritos de todos los visitantes que llegan a la capital chiapaneca. Y bueno, esto según la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, ha llegado a tener un apunte del 40% y no solamente a nivel local, sino también ha tenido un importante número de afluencia turística por parte de municipios aledaños. ¿Cómo visitas a nivel nacional? Bueno, sin más por momento, para Chiapas de Diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Pues el zoológico Miguel Álvarez del Toro es uno de los principales atractivos turísticos que tiene Tuzla Gutiérrez, el centro del estado. Y no solamente porque vaya usted a disfrutar, sino va a aprender, porque aquí en el zoológico Miguel Álvarez del Toro es el único zoológico a nivel nacional que tiene flora y fauna regional, no hay de otro lado. Así es que vaya a ver, vaya a aprender. Y por ahí ya nuestros compañeros le estaban dando los pronósticos del tiempo también, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, y nos vamos ya con el reporte que nos tiene mi compañera Lisette Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario, informarles que para este mes de mayo los restauranteros en Chiapas esperan que se incrementen sus ventas hasta en un 40%. Así lo informó Huarón Guillén, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Entidad. En ese sentido, pues, destacó que vienen fechas importantes, la primera de ellas el 10 de mayo y la segunda el 15 de mayo, por lo que se van a preparar previamente para poder atender a todos los comensales. Para Chiapas a Diario, informó Lisette Cuello. Muchas gracias, Lisette. Y aquí me llama la atención, Jorge Enrique, que dicen los restauranteros que esperan, que esperan si incrementen las ventas en este mes de mayo. Lógico, este mes de mayo, no solamente por el Día de las Madres, sino por un puente largo que hubo, por el Día del Maestro, pues se va a incrementar. Pero esperan, esperan, es como pedirle a Dios. Lo único que puedo decirles es que, ¿qué no hacen ellos promociones de sus negocios? ¿Qué no tienen la obligación de hacer ofertas? ¿Qué no tienen la obligación, verá, de promover a sus negocios para que la gente llegue? Si eso es una competencia. Pero simple y sencillamente esperan, están esperando que llegue. Sentados esperan que lleguen los comensales. No, pues está bien. Que promuevan sus negocios, por favor. Todavía no entran a la modernidad, ya ves que la modernidad exige una campaña, una estrategia de ventas, como lo hay en todas partes del mundo, ¿no? Así es, claro. Y mira, dice que esperan, son tan, no sé, dice que en un 40%. Yo, como empresario, sería una gente ambiciosa que no pediría que el 40%, sino que se incrementara en un 100%. ¿Qué tengo que hacer para el incremento, verá, de llevar clientes a mi negocio? Promoverlo. Y además, buscar los atractivos, ¿no? Por ejemplo, creo que en estos días 12 de mayo viene este cantante Roberto Carlos a hacer una promoción amplia, incluir dentro del paquete de hospedaje, alimentación, incluir, pues, la entrada al espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas familias o muchas gentes, no de Tuxla, Gutiérrez, sino de muchas partes del Estado y fuera del Estado, seguramente podrían, por el atractivo que representa la nostalgia de las canciones de Roberto Carlos, podrían venir personas adultas que además vienen y dejan un gasto en la ciudad. Pero les falta un poquito de, como tú dices, de voluntad para promover su esfuerzo, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, hay que se conformen con ese incremento del 40% mientras el gobierno del Estado está cumpliendo con su función de promover todos los atractivos turísticos que hay y lo vemos ya con la promoción de este zoológico Miguel Álvarez de Todos, donde sigue incrementando, ¿verdad?, las visitas, la afluencia turística, porque dice aquí, ¿verdad?, que nos dice Laura en la nota anterior, que el zoológico Miguel Álvarez de Todos es el sitio más visitado de Tuxla, Gutiérrez, cuando vienen los turistas. Bueno, nos vamos ya con la siguiente nota que tiene mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario, a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que a fin de incrementar la venta de sus productos y la participación de intermediarios y lograr así un margen superior de utilidades ante la crisis que enfrenta el país y se vive a nivel internacional. La Unión Ganadera Regional ha integrado una comercializadora que busca abrir mercados en el centro y norte del país, además de que preparan la instauración de una distorsera de créditos para apoyar a los ganaderos. Juan Cislao Camacho Pimienta, presidente de la Unión, dio a conocer que además de las figuras que institucionalmente existen enfocadas a promover la comercialización en la producción ganadera, los integrantes de la Unión han conformado una figura independiente que busca atender líneas de comercialización para sus desferros y algunos productos adicionales que manejan sus agremiados. Es mi reporte al momento para que nos ha diario, Perla Cibaja. Muchas gracias, Perla. ¿Y qué cambios de actitud? O sea, los ganaderos están preocupados por promover, verá, están trabajando para promover la comercialización directa, sin intermediarios, verá, para abrir mercados en el centro y norte del país, verá, estos ganaderos, pues fíjate nada más cómo está la actitud. Pero mire usted, tenemos un cintillo, Tuzla Gutiérrez está actualmente a 36 grados, ¿verdad? Y, pues, pronostican calor, más calor todavía, a veces un cielo medio nublado, inclusive podría haber lluvias. Bueno, en estos momentos, supuestamente, está a 36 grados centígrados la temperatura en Tuzla Gutiérrez. Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañero Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la auditoria de Chillapas a diario. La CNC, la Confederación Nacional Campesina, hoy reconoció que la temporada de lluvias podría adelantarse más de lo previsto. Y es que dijo, bueno, hay reportes que se tienen ya, donde la advertencia por parte de las autoridades, como la Comisión Nacional del Agua, entre otras, hablan de qué podría ser ya en la segunda semana, cuando se adelante el ciclo de lluvias, por lo cual, bueno, para quienes tienen previsto dar lo que es la cosecha de temporada, o la siembra de temporada, mejor dicho, pues han tomado sus precauciones y han escuchado las recomendaciones. Muchas gracias, muchas gracias, Javier, y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Chillapas a diario, muy buenas tardes, ahí a todos en cabina, un saludo. El titular del Instituto Federal Electoral en Chiapas, Edgar Humberto Arias Alba, lamentó la negativa del proletario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para la transmisión del debate entre los candidatos presidenciales para este 6 de mayo. Reconoció que, si bien los concesionarios de televisión no están obligados a hacerlo, la Secretaría de Gobernación tiene facultades para ordenar una cadena nacional cuando exista un mensaje de interés para la nación. En opinión del titular del IFE, Ricardo Salinas Pliego, con su negativa, únicamente demuestra su falta de compromiso cívico y de madurez política para con el país. Por otra parte, el funcionario electoral dio a conocer algunos de los avances que llevan ya los preparativos para la jornada electoral del 1 de julio aquí en la capital chafaneca, entre los que destacó un 30% de funcionarios de casillas que han sido capacitados hasta el momento. Precisó que hasta la fecha van 92.230 personas, funcionarios de casillas que han sido capacitados, de un total de 304.945 ciudadanos que fugirán con esta responsabilidad, entre otros temas. Para que, pues, a diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano, y esa es la opinión del delegado del IFE en Chiapas, Edgar Arias Alba, ¿no?, de que Televisión Azteca tiene la obligación de transmitir el debate, pero bueno, cada quien hace lo suyo, también ellos comercializan, ¿verdad?, también ellos les dejan más dinero la transmisión de un partido de fútbol que el debate, pero en fin, ¿verdad?, lo vamos a tener que ver por Televisa. Y Edén Gómez nos tiene ya la siguiente nota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al auditorio de Chiapas, a diario, informarles que, bueno, con el fin de salvaguardar la oscuridad y seguir refrendando este compromiso que tienen las instancias correspondientes de seguridad, el Cuerpo Policíaco Municipal, Acáritu Flautierres, ha integrado diversos programas, los cuales han servido para poder brindar este ambiente de seguridad. Cabe señalar que los titulares y directivos de estas instancias municipales señalaron que integran también programas a nivel estatal, bueno, en conjunto con elementos de la policía estatal, para con esto seguir brindando estas garantías de seguridad en la ciudad capital. Recordemos que Tuxla Flautierres ha vuelto una de las ciudades con mayor visita, con una gran apuencia turística, lo cual lo obliga a brindar este panorama seguro. Cabe señalar también que Tuxla ha mostrado distintos avances para poder brindar este trabajo seguro hacia la sociedad, como también a los turistas. Cabe señalar también que distintos, los grupos titulares de la policía municipal han exhortado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de irregularidad por parte de los elementos de la policía municipal, de esto para evitar cualquier tipo de anomalía o irregularidad durante su servicio. Recordemos que estos policías pues integran varios retenes en la ciudad, los cuales son puestos estratégicamente para evitar cualquier tipo de riesgo. En este sentido señalaron que debe existir la denuncia. Hasta el momento informaron que por lo menos cinco policías municipales han sido sancionados por distintas irregularidades. Ninguno de ellos amerita la destitución, pero sí por lo menos la suspensión de quince a treinta días. De esta manera, pues bueno, se tiene un trabajo constante para brindar este panorama seguro en la ciudad capital. Hasta aquí me informan. Muy buenas tardes. Qué bueno, qué bueno que hay. Nada más que en los lugares donde se necesita no aparece. Eso es lo que te iba a decir, Armandito. Yo con todo respeto no difiero en esta voluntad que existe de las autoridades de la policía municipal, pero sí recordarles que con el incidente de hoy se puede uno percatar que la vigilancia en el centro, sobre todo en la Segunda Sur, entre Primera y Segunda Oriente, por lo menos hoy, fue nula. Y esto está a una cuadra del mercado, a dos cuadras del centro, pero fue nula. Si la señora esta o la mujer que iba a bordo enfrentando al chofer de un automóvil que iba totalmente enloquecido se lastimó, resultó golpeada, resultó atropellada, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que por lo menos en la Primera Oriente, perdón, en la Primera Poniente, Primera Poniente a Segunda Poniente, sobre la Segunda Sur no había un solo policía, ni de tránsito municipal, ni un policía municipal, ni un policía motorizado, ni un policía que pudiera intervenir para frenar esa situación. En fin, ahí lo dejamos para que tomen nota las autoridades municipales y sobre todo los que supervisan esos sectores, que son los sectores claves del comercio. Pues hasta este momento es todo lo que hay en Noticias Locales y vamos con algunos comentarios. Yo creo que el final... Lo del debate, no, pues... Pues no, fíjate, hay algo más interesante, Armando, fíjate, el dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, se dice que ya tiene un pie en México, él está en Canadá residiendo actualmente. Se informó ayer al inicio de la 37 Convención Nacional de este gremio. Mientras los abogados prevén que la próxima semana la Secretaría del Trabajo entregará la toma de nota al Secretario General y a todo el Comité Ejecutivo, este documento fue negado a la organización de manera reiterada por el ex titular del trabajo, Javier Lozano. En el discurso inaugural que transmitió a los mineros Gómez Urrutia vía internet, vía... Twitter. Sí, dijo enfrentamos, dice, a todo el aparato de Estado y en estos seis años la derecha nos ha atacado. El centro nos abandonó y solo tuvimos solidaridad de las fuerzas progresistas que son las que deben gobernar el país. Presente por videoconferencia desde Vancouver, Canadá, fíjate, esto se llama Sociedad de la Información, el dirigente dijo falta poco para liberarnos de la arrogancia y agresión de estos gobiernos, refiriéndose a los periodos panistas, llamó a los agremiados para que el próximo 1 de julio ejerzan su voto con conciencia y visión de cambio. En la Asamblea estuvieron presentes pues algunas organizaciones internacionales, políticos, entre otros, Ricardo Monreal, diputados y líderes sindicales nacionales. Gómez Urrutia cuestionó con qué derecho los sujetos que se han dedicado a saquear la riqueza del país pensaron que se nos iban a acabar. Se trata, dijo, de terroristas empresariales y sus aliados corruptos del gobierno de enemigos del sindicato que tenemos bien identificados. Antes de la Asamblea que inició con mariachis que cantaron a Gómez Urrutia el corrido de Monterrey y donde los trabajadores correaban si se pudo, si se pudo, la toma de nota es de Napoleón, líder minero de toda la nación. Imagínate, Armando. Y con esto habrá que ponerle otra manchita al tigre de Javier Lozano Alarcón, exsecretario del trabajo, que con esto suma otra más. Sí, recordamos, fue un operador fallido de la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza. Todavía siguen los problemas con el sindicato mexicano de electricistas. Yo no me explico por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. Cuando todos sabemos que Gómez Urrutia es un corrupto, que las cosas las haya bien, hecho bien o mal, Lozano, verá, por el inexperto de Lozano, pues no sabemos, pero simple y sencillamente, verá, Gómez Urrutia es un bandido, es un líder que está utilizando el puesto para beneficio personal, que ha desviado recursos para su propia bolsa, tal es el... 55 millones de dólares. Y tal es la demostración que está viviendo en Vancouver como un rey, ¿no? Ahora dice que va a regresar. Yo no creo que regrese en este sexenio. Yo creo que va a aparecer por allá febrero o marzo, ¿verá? Cuando ya haya nuevo gobierno. Pues sí, amparado en la legalidad. Así es, pero no, y además, negociado políticamente su regreso, ¿verá? Pero no creo que regrese en estos momentos. Sería muy peligroso que la semana que viene o en unos días más, ¿verá? Gómez Urrutia se apareciera en México cuando estamos a un paso ya de las elecciones. Vendría a contaminar aún más el escenario político y posiblemente lo violentara, ¿eh? Porque empezaría con sus burlas y todo y a la cargada con algún candidato, ¿verá? Y entonces sería patético que Gómez Urrutia, el bandido de Gómez Urrutia, verá regresar a México en estos momentos. Creo yo que no le van a permitir el regreso, va a ser negociado hasta enero, febrero del año que viene. Bueno, otro asunto que se refiere también a sindicatos. Aunque tradicionalmente el gobierno federal otorga al sindicato magistral su oferta de incremento antes del día del maestro, hoy la organización encabezada por el Baester Gordillo sostuvo que no nos pueden colocar contra la pared y no existen tiempos fatales aún la víspera del 15 de mayo. En lo que va de la administración de Felipe Calderón fue en 2009 bajo la gestión de Josefina Vázquez Mota cuando el gobierno logró un mes y medio cuando el gobierno logró un mes y medio antes del día del maestro el acuerdo de incremento salarial con el CENTE. En ese año los docentes lograron 4.9% de aumento al salario y 1.5% en prestaciones. En entrevista Aquiles Cortés López del colegiado de negociación del CENTE y coordinador de la mesa de educación básica sostuvo que el 15 de mayo no es la fecha límite para tener una respuesta de incremento por parte de la SEP aunque el sindicato le apueste a que pueda darse antes del 15 de mayo. Sin embargo añadió que si llega el día del maestro y aún no hay un acuerdo salarial la dirigencia del sindicato asumirá una posición. Reiteró la exigencia del CENTE de no politizar este proceso y el de la evaluación universal por la coyuntura electoral. Hasta el momento dijo la SEP solo ha entregado una oferta la cual ha sido rechazada en días pasados de otorgar un aumento de 4.2% a los maestros de educación básica 3.8% para personal docente no docente y de apoyo a la asistencia a la educación media superior homologados y de 3.5% para el personal de apoyo y asistencia a la educación pues así están las cosas así están las cosas y las negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero fíjate qué poder de la comiteca el Vester Gordillo de nuestra paisana que anda de vacaciones ella está fuera del país de vacaciones y está negociando los salarios ¿verdad? Con un con un ahora con un inexperto Secretario de Educación como lo es José Ángel Córdoba Villalobos no sé cómo vaya a salir pero yo le pronostico que el CENTE va a ganar le van a dar incremento salarial antes del 15 de mayo independientemente verá del azueto del día de azueto les van a celebrar también grande verá el día del maestro al Magisterio Estatal Federal con una gran comilona y fiesta baile todo como se acostumbra Muy bien Armandito ¿alguna otra cosa final? Nada hasta este momento ahorita estar al pendiente del debate los invitamos verá nosotros estar al pendiente si a usted le gusta el fútbol vea el fútbol total que el debate lo van a estar repitiendo y entonces pues los invitamos a ver el debate el día domingo Muy bien Armandito pues a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho queremos agradecer a todos los que en este día nos se conectaron con Chiapas a Diario y desearles buen provecho y muy buena tarde gracias Chúbele Esto fue Chiapas a Diario Un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario la escena global de la información ¡Gracias por veracidad! ¡Gracias por veracidad! ¡Gracias por veracidad! ¡Gracias por veracidad!